Como cada año, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México será transformada en una gran pista de hielo para el disfrute de los capitalinos. La pista tendrá una superficie de 4.000 m2 y contará con un área exclusiva para personas con discapacidad, así como un túnel, un camino congelado y dos toboganes de 16 m de altura. A partir del 8 de diciembre, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, cada usuario podrá disfrutar de manera gratuita la pista por 40 minutos y se les prestará el equipo necesario, así como equipo de entrenamiento para los que no sepan patinar. El acceso se dará con un registro previo en los 24 módulos electrónicos ubicados en las calles de Empedradillo, Pino Suárez y Templo Mayor todos los días a partir de las 8.30 de la mañana. Con información de Frida Falcón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.